¿Dónde está la presa, primo? Oh, allá va. Conocencia que palla. Ahí está la presosa, la preciosa. Saludos para Chicago, para toda la banda. Tomen decisión y caigan en el barrio. No, saludos desde el Tox. ¿El Tox? ¿Qué es el Tox? El restaurante. Oh, de verdad. No, no, no. Chá, de nomás chelas para el PRI. No, pues es que yo me meto, yo no hice ni qué o sea, pero pues ahí está. Ahí está. Ahí está la propaganda para el Tox. Vengan, no está tan caro. Ahí nomás nos costó 3,600. Tuvimos que lavar platos y la chingada, pero no hay pedo. Oh, de verdad, aquí viene por mis lentes. Qué bonito se ve el barrio allá arriba. Pues esto es San Juanico, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿Lo empujamos? No, el celular. ¿Y qué ponías poniendo entonces ahorita? Bartos de Santa. Nacha y Perico. No, entonces pon la que venías poniendo tú. Ahí venía la del Commander, la de Soy de Rancho. Es la madrota de las reclutas. Chale, se me están saliendo los chilangos muy feos. Sí, no, no, primo. Es la madrota de las reclutas. Primo, le está saliendo el cobre. Chale. Nosotros somos de otro ambiente. Pero ya me está adaptando a mi gente. ¿Sí? Así es. Pues una cosa es adaptarse, pero también hay que, o sea. Guarda la categoría. Sí, no. Chévere, caro. Entonces saque el cobre, primo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No es lo mismo que lo mesmo. Claro que sí. Ahí va el policía, el Z que cobra la cuota. No, no cobra la cuota. Está bien puteado por ahí. Chévere. Ay, ay, ay. Acabó una pensada.